Diga ¿Hablo el murciélago? El mismo ¿Vas a ir al baile de botellita de jerez? Abuelita de Batman Ah, es que... es que quiero bailar contigo a la baticumbia Ahí estaré En las fiestas de mi barrio Las mujeres hacen bulla Me persiguen con la fiebre De bailar la baticumbia El murciélago me dice ¿Por qué bailando de noche? Las chamacas ya lo saben Del amor a donde rolle Para batir el batibote Hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito Y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman Que también las morenitas Abuelita de Batman Que eran notas y chiquitas Que me quieren todicitas Abuelita de Batman Que mi baile está de moda Abuelita de Batman Que las chavas se enamoran Abuelita de Batman Que sin capa ni capucha Los villanos que me duran Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Abuelita de Batman Y su baile está de moda Y su baile está de moda Si le das un bate y beso Ya verás que te enamora Para batir el batibote Hay que hacerlo pegadito Das un paso de brinquito Y una vuelta con rebote Y una vuelta con rebote Que me siguen las güeritas Abuelita de Batman Que también las morenitas Abuelita de Batman Que eran notas y chiquitas Que me quieren todicitas Abuelita de Batman Que mi baile está de moda Abuelita de Batman Que las chavas se enamoran Abuelita de Batman Que sin capa ni capucha Los villanos que me duran Abuelita de Batman 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 Abuelita de Batman